Sale el sol, es un nuevo día Es tiempo de cantar de Dios No sé qué pasará, pero al final yo quiero En tu presencia solo adorar Bendice al Señor con todo el corazón Su nombre santo es Levantemos la voz al Señor Su nombre santo es Grande en amor, lento para el aire Grande es tu nombre, bueno es tu corazón Por todo lo que eres, yo voy a seguir cantando Hay más de mil razones para adorar Bendice al Señor con todo el corazón Su nombre santo es Levantemos la voz al Señor Su nombre santo es Bendice al Señor con todo el corazón Su nombre santo es Levantemos la voz al Señor Su nombre santo es Cuando anochece y ya no tengo fuerzas Cuando el final por fin llegó Aún así mi alma cantará tus alabanzas Bendice al Señor con todo el corazón Y por la eternidad adoraré Bendice al Señor con todo el corazón Su nombre santo es Bendice al Señor con todo el corazón Su nombre santo es Bendice al Señor con todo el corazón Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es, su nombre santo es, su nombre santo es. Gracias por ver el video.